Grupo de Oro Presenta ¡Libertad! 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 Estudiantes normalistas han secuestrado de nueva cuenta por lo menos tres camiones de carga que por el momento conducen sobre el periférico sur. Se trata de una unidad de la Pepsi, cuya mercancía han saqueado y arrojan sobre su trayecto, mientras que otro grupo de estudiantes conduce dos camiones de carga hacia la salida a Pátzcuaro. Se trata de por lo menos 200 estudiantes que realizan estas acciones y se espera que arriben a la escuela normal de Tiripetío. Después de estas acciones de estudiantes normalistas, quedó libre la circulación sobre el periférico sur en las inmediaciones de la Procuraduría de Justicia. Posteriormente, el grupo de inconformes conducen esta caravana hacia la salida a Pátzcuaro. Con imágenes de Lopueldo Hernández, información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.